5 Bueno señores, y Mantequilla quiso hacerse la víctima Por segunda vez, tal y como lo hizo el día del accidente Donde lamentablemente perdió la vida su madrastra y su chofer Que era una de las mejores personas que tenía de confianza en la empresa de 3.14 inversiones Solo que esta vez la ficha no le salió como él se lo esperaba Y ahí mismo cayó y quedó detenido Acabamos de recibir nuevas informaciones de cómo fue que se produjo el arresto de Mantequilla en el día de hoy A continuación le ofreceremos mayores detalles en exclusiva De cómo fue que la Policía Nacional pudo apresar a Wilkin García Peguero Quien posteriormente fue trasladado hacia la Procuraduría General de la República Según lo confirmó el vocero de la Policía Nacional El Coronel Diego Pesqueira Hola que tal, sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Bueno señores, y mediante un segundo seguimiento Al caso de la detención de Mantequilla 3.14 Hemos recibido nuevas informaciones y nos indican que el mismo Wilkin García Peguero Fue quien acudió hacia la sede del Palacio de la Policía Nacional Donde fue detenido y posteriormente referido a la Procuraduría General de la República El vocero de la Policía Nacional, el Coronel Diego Pesqueira Confirmó que la Policía Nacional detuvo hace unos minutos a Wilkin García Peguero Mejor conocido como Mantequilla Quien fue dejado detenido al presentarse al Palacio de la Policía Nacional Con su saquito Y luego referido a la Procuraduría General de la República El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira Ofreció las informaciones a Diario Libre Y rechazó ofrecer mayores detalles Bueno señores, y Mantequilla por lo visto Quiso hacerse la víctima por segunda vez Como lo hizo a la vez del accidente Que tan pronto y ocurrió el accidente Acudió a las sedes del Palacio de la Policía Nacional Donde se acrelló contra los inversionistas Que en ese momento le estaban reclamando Que le devuelva el dinero invertido A través de la empresa de 3.14 inversiones Mantequilla A raíz de todas las demandas y denuncias Que ha recibido tanto de inversionistas directamente Como de abogados que han sido apoderados Por los inversionistas Para que lleven a cabo el proceso judicial de su caso Mantequilla decidió ir personalmente A la sede del Palacio de la Policía Nacional Quizás a defenderse Pero no le salió su plan como lo esperaba Y fue dejado detenido Y posteriormente enviado a la Procuraduría General de la República Por el momento Están sido todas las informaciones obtenidas En torno a este caso Más adelante continuaremos dándole seguimiento a este caso Así que lo invitamos a suscribirse a este canal Darle me gusta a este video Y a compartir la información por todos los medios Recuerden que al suscribirse a este canal Deben de activar la campanita de las notificaciones Para que así yo te lo notifique Cada vez que se le suba Una noticia nueva al canal Bye ¡Gracias!